Una imagen vale más que mil palabras. Partiendo de esa premisa, nuestro trabajo aquí se ha convertido, digamos que en una vía de comunicación lo más rápida posible. Porque de pronto, ahorita las redes sociales se prestan mucho también para la desinformación. Y no es lo mismo que alguien escriba un tuit o alguien publique un escrito en Instagram diciendo X cosa a que tú puedas enviar la información con una fotografía. Estas imágenes son de Henry Chirinos, un fotógrafo venezolano originario de Maracaibo que se dedica a contar lo que pasa en Venezuela con su cámara. Actualmente, Chirinos documenta la crisis política que atraviesa su país tras el resultado de las elecciones, en las que la oposición argumenta que Nicolás Maduro ha cometido un fraude electoral. Algo que a mí me llama mucho la atención últimamente de las manifestaciones o de las convocatorias que hay en la oposición es que va mucha gente mayor, va mucha gente en familia, muchas mamás, papás con sus hijos. Tú podías verle ese amor, esas ganas. Yo creo que es que muchas personas, ya muchos de sus familiares se han ido del país. Esa es una de las cosas que a ellos los motiva como a salir. Lo más duro, bueno, los casos sociales. Pobreza, desnutrición, para mí han sido fuertes. Porque tú obviamente como fotoperiodista tratas de mostrar todo en una foto. Pero tú para mostrar todo en una foto tienes que saber dónde te estás metiendo. Y para saber eso tienes que empaparte. Y obviamente a manera física y a manera de seguridad las protestas son bastante difíciles. Tienes que cuidarte mucho, no sabes de dónde puedan venir las cosas. Y tienes que captar la imagen, captar lo que quieras transmitir de manera muy precisa porque todo pasa muy rápido. Me gustaría es que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a informar de manera imparcial, con total libertad, como venezolano. Que se termine el tema de los arrestos, el tema de las persecuciones. Nadie se quiere ir de Venezuela, nadie se ha querido ir de Venezuela. Las personas de todo el mundo que estén muy pendientes de Venezuela. Aquí los fotoperiodistas, los periodistas, estamos haciendo un trabajo titánico para informar de la manera más veraz, imparcial y oportuna posible lo que está ocurriendo en el país. Que desafortunadamente no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en Venezuela. Y que solamente pedimos eso, que estén muy pendientes, muchas oraciones, mucho apoyo. Que aquí vamos a seguir echándole un camión, como decimos, informando y dando a conocer todo.